El Best Western Plus Monterrey Aeropuerto Apodaca, situado a solo 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, ofrece servicio de enlace con el aeropuerto gratuito, alberga piscina al aire libre con bañera de hidromasaje y gimnasio y ofrece aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Best Western presentan una decoración funcional y disponen de conexión wifi gratuita, televisión portable y utensilios de planchado. Se proporciona agua embotellada gratuita y cafetera. Los baños privados incluyen secador de pelo. Todas las tarifas del Best Western Plus Monterrey Aeropuerto Apodaca incluyen desayuno buffet gratuito, el restaurante del hotel, el invernadero, propone una amplia variedad de comidas. El Monterrey Aeropuerto Apodaca está situado en una de las principales zonas industriales de la ciudad, a las afueras de Apodaca. El centro de la localidad de Monterrey se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.